¡Aplausos! Profesor, estamos aquí esta tarde todos reunidos y solamente para decirle algo, estamos agradecidos que usted ha formado generación, la generación, la generación de luchadores y usted le ha brindado a todo el público, no solamente su existencia, sino toda su carrera para que usted también como luchador y como profesor haya llegado a la corazón de tanta gente que creo que toda esta gente está aquí reunida por usted y para usted profesor. Profesor, quiero yo en este momento a nombre de todos mis compañeros entregarle a usted un reconocimiento, creo que usted merece eso y mucho más, pero pues a lo mejor pudiera facilitarle el reconocimiento. Profesor, quiero saber si usted quiere expresar algunas palabras para aquí, para el público que está presente y que se reunió solamente para ver la entrega de reconocimiento a su merecida carrera. Buenas tardes, esposo público. Gracias por estar todavía en la mente de nuestra zona de ustedes. Estoy muy agradecido con este talaje que me brinda estos alumnos por los que yo he forjado y seguiré por el público. Gracias a ellos la lucha libre ha ido evolucionando. Y estoy muy agradecido con este homenaje que me brinda todos estos alumnos y los que siguen pidiendo han estado agradecidos con los alimentos que yo les imparto. A los 36 años como ciudadano profesional que yo aprendí, se los estoy transmitiendo a esta generación que no me han defraudado en las empresas que han trabajado. Gracias al respetable público por seguir mi carrera luchística de 36 años. Gracias. ¡Gracias! ¡El Ismael! ¡El Ismael! ¡El Ismael! ¡El Ismael! ¡El Ismael! Nuevamente, profesor, no sé si alguno de los compañeros quiera decirle algo o algún agradecimiento. Profesor, hermano, usted lo sabe, ya voy a cumplir 15 años de luchado profesional, los cuales se los dejo a usted, porque usted fue quien le cumplió, me dio el visto bueno, me ayudó para entrar a la mejor empresa del mundo, que fue el Consejo Mundial de Lucha Libre, y estoy muy agradecido y siempre lo he dicho en mis entrevistas, donde me paro, el que me enseñó, me pulió a usted, le dejo mucho a usted, le doy muchas gracias por regalarnos algo de sus conocimientos y saben que no lo hemos defraudado, tanto a mis compañeros como servidor, y felicidades. Y esto es algo muy bonito porque los homenajes se deben de hacer en vida, no ya que cuando muere la persona, el compañero, el luchador. Los homenajes se deben de hacer en vida, y qué mejor estar en este bonito homenaje, aquí con el profesor, que le debemos mucho. Un fuerte aplauso para los profesores. Igual, profesor, yo creo en nombre de todos mis compañeros aquí presentes, ya lo dijo mi compañero Robin, usted nos ha enseñado, nos ha forjado sus conocimientos, nos ha pulido, y ha hecho que seamos grandes, y esto apenas comienza para nosotros, porque tenemos que ser mucho mejor hasta que usted, profesor. Como le dijo Robin, los homenajes deben ser en vida, le agradecemos todo, y créanme que todos los que estamos aquí, algún día queremos llegar a un lugar como el que usted tiene, o superarlo, pero pues creo que es muy difícil superar al profesor, y le agradecemos de todo corazón. Rafita. Muy buenas tardes, querido público. Yo hago en nombre de mi hijo y de mi nieto, un pequeño homenaje y un agradecimiento al profesor Arturo Aristán, que luchó como el talismo, y mi eterno agradecimiento, porque le han esparcido su conocimiento ahí, y no de mi familia, y en vida, como decían, creo que vale la pena, este homenaje debería haber sido de ser, aparte, en otras empresas, en otras arenas, pero afortunadamente aquí ya hubo ese ofrecimiento, y yo estoy muy agradecido, porque han transmitido las experiencias de sus conocimientos en la lucha libre, a mi hijo y a mi nieto, que ya actualmente están luchando, y aún lo están preparando como referente. Gracias. Gracias. Agradecemos tanto a FICUR, las gracias que está el público por todas las facilidades, la verdad, agradecemos que a ellos estamos aquí reunidos, pero bueno, antes de terminar todo esto, profesor, y antes de terminar todo esto, hace poco se nos fue un compañero, creo que uno de los compañeros que se convirtió ya en leyenda, estoy hablando de Vizcaniela, tal vez luchó toda su vida por todos ustedes, pero al último perdió una batalla, pero bueno, en este momento ya está brillando como la leyenda que es ahora, Vizcaniela, y quiero pedirles a todos ustedes que más que un minuto de aplausos, en un minuto de silencio, y un minuto de aplausos, por favor, y pues hasta arriba, hasta la gente que viene. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.